Hola conocedores, pues hoy nos vinimos a la Plaza Merino en la capital de Chihuahua. Está ubicada entre Avenida Juárez y Calle Libertad, atrás de la Catedral. Esta es la segunda plaza más antigua de Chihuahua, recuerden la primera fue la de armas. Y aquí les digo los nombres que ha tenido, Plaza Trasviña, Plaza de los Uranga, Plaza de los Portales de Hidalgo. Y en 1873 se le dio el nombre que hoy tiene, Plaza Merino. En 1785 aquí pusieron una horca donde ejecutaban a los sentenciados de la pena capital. ¡Uy! Y aquí fue el primer tianguis. Y uno de los datos es que justamente aquí donde fue una horca existen dos focos tonales. Un foco tonal es un vórtice de energía. Muchos piensan que cuando tú te paras en un foco tonal, toda la energía negativa sale de tu cuerpo y entra la positiva. Y esa energía la sientes justo aquí en el centro de estos dos círculos. Cuando te paras aquí y hablas, se escucha como si estuvieras dentro de un bote. Lo que tienes que hacer es pararte y empezar a girar hablando. En la parte que escuches más fuerte tu voz, ahí te vas a quedar con las palmas hacia arriba por unos 15 minutitos. Bueno, hasta 5 está bien. Y si vienen de dos o más, se pone uno en el centro de cada uno de los círculos y así rapidito van sacando la mala vibra. Así que ya saben, si quieren visitar un lugar lleno de historia, cargarse de buena vibra. Comer rico porque ahí enfrente venden unas gorditas deliciosas. Ya les hice video. Vengan a visitar Plaza Merino. Para la conocedera, Yadira Alonso. Gracias por ver. Y aguas con el horcado que se aparece en la noche. proyecto.